Noticias de última hora. Según medios prestigiosos norteamericanos como lo son, Univision están informando que el gobierno de los Estados Unidos está enviando unidades especializadas de los Marines para ir hasta Haití a proteger su embajada, la embajada norteamericana, ya que todos sabemos el desorden y el anarquismo que está viviendo la nación haitiana. Yo en el video anterior que subí acerca de lo que estaba pasando en Haití cuando hablé acerca de los grupos criminales y que habían bandas o pandillas caníbales que se están literalmente comiendo a las personas, a los humanos, comiéndose entre sí mismos, es algo increíble. Y no es por hambre, en realidad, cuando alguien llega a ese nivel es para mostrar miedo, para mostrar terror a los demás. Esto es lo que son estos criminales, son de lo peor. Y estos videos han llegado a tanta gente y llegó directamente a ellos, tanto así que me han amenazado en los mensajes privados, queriendo callarme para que no se sepa lo que está pasando en Haití. A ellos les gusta hacer sus cosas bárbaras, sus crímenes y que nadie sepa de ellos, que el mundo no lo sepa. Pues yo quiero decirle que se seguirá diciendo lo que está pasando en Haití. Cada información que se sepa se va a seguir revelando porque los inocentes necesitan voz, necesita que alguien escuche lo que está pasando, necesita que el mundo escuche lo que está pasando con los inocentes en Haití. Y bueno, también a los criminales les digo que un día tendrán que enfrentarse a la justicia. No sé si a la justicia terrenal o a la divina, pero tendrán que encontrarse con alguien que los juzgue en algún momento y tendrán que responder por sus acciones. Así es de que, bueno, nosotros seguiremos informando y nuevamente que Dios bendiga a la nación de Haití. Seguimos.